Tras lo ocurrido en el Bajo Cauca y el noreste antioqueño, el presidente Petro decidió cerrar la posibilidad de una negociación con el Clan del Golfo. El Clan del Golfo no fue capaz de dar el paso hacia un sometimiento colectivo a la justicia, que se estaba preparando jurídicamente. Parece privilegiar más sus negocios y mantenerse en esos negocios y obviamente por ahí no hay una posibilidad de negociación.